Presentaciones de libros de la editorial UV, exhibiciones en la Sala del Farol y el Concurso Nacional de Arte Joven, los ciclos Toma Directa y Don Jorge González Mancilla de Radio Valentín Letelier, la quinta temporada de Orquestas Juveniles, la decimocuarta temporada de conciertos de la carrera de música en el Palacio Rioja, la temporada teatral en Sala Negra, el FIC Viña, la undécima versión de Fecies, ciclos de cine y animación y el programa conjunto de teatro, cine y música, escalera arriba, son parte de la completa cartelera cultural 2019 de la Universidad de Valparaíso, que fue dada a conocer este viernes en la Sala Rubén Darío del Centro de Extensión UV. El acto fue encabezado por el rector Aldo Valle, en compañía del director de Extensión y Comunicaciones, David Carrillo, junto a los encargados de cada área de gestión, Ernesto Pfeiffer, de Editorial UV, Rafael Torres, director de la Sala El Farol, René Chevasco, de Toma Directa, Pablo Villalobos, del Ciclo de Jazz, Jimena Soto, directora de la carrera de Pedagogía y Música, Claudio Marín, director de la Escuela de Teatro y Rodrigo Cepeda, director de la Escuela de Cine. David Carrillo destacó el aporte sustantivo que la Universidad de Valparaíso hace a la cultura. La universidad tiene una tradición en aportar cultura a su entorno, en este caso particularmente a Valparaíso, a nuestra región, pero también al país, y en eso hemos perseverado en los últimos años, robusteciendo nuestro programa cultural, no solo el que realiza a nivel central a través de la Dirección de Extensión y Comunicaciones, sino también y en el último tiempo con el muy importante apoyo de las carreras, de la carrera de música, de la carrera de teatro, de la carrera de cine, que también tienen su propia programación y que en conjunto con ellos logramos conformar una cartelera que cada año presentamos a la comunidad. El rector Aldo Valle valoró el espacio de resistencia, plural, diverso y libre, de la imaginación y la inteligencia frente a la mediocridad. Mi mensaje es, digamos, que todos nos elevamos cuando unos activistas de la cultura finalmente nos movilizan para ver una obra de arte, escuchar una interpretación musical, ver una película, una obra de teatro, traer a los jóvenes, a los adolescentes, para que vayan también formándose audiencias para la cultura. Todo eso a mí me parece de verdad un acto de orgullo para la universidad. Todas las actividades de la cartelera cultural 2019 de la Universidad de Valparaíso son abiertas a todo público y con entrada liberada.